La salida se va a dar una presión, nos ha quedado en este caso, nos ha quedado en este caso. La salida se va a dar una presión, nos ha quedado en este caso. La salida se va a dar una presión, nos ha quedado en este caso. Para defender la España de todos, la que nos hemos dado de lado a lado y denunciar lo que se pretende hacer desde la Moncloa por un abuso intolerable del poder. Y además esto lo estamos viendo ya hoy otra vez en tantos medios. El daño económico, empresarial, de reputación a España es enorme. Esto lo vamos a pagar también todos. Eso nos lleva a un sinsentido. Esto hay que pararlo. Quería preguntar, porque estamos viendo a Vox, a Ortega Smith, a los últimos días, a Irá Ferraz, a criticar el dispositivo policial de las policías. Hay bastantes sindicatos, policiales, enfadados. No sé qué me parece. ¿Esto qué es lo que 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 es. Al margen de que lo que está ocurriendo en Ferraz, bueno, da para otro capítulo, porque aquí hay mucho interés. Hemos visto carteles, hasta me gusta la fruta, me gusta campaña de marketing al final, ¿no? Sí, la verdad, además aquí hay gente de Murcia, está encantada. Me estaban contando que una de cada cuatro piezas de fruta que se exportan en España proceden de Murcia, así que mira, si es una ayuda para la agricultura española, pues me alegro también. También le quería preguntar, ¿podemos pasar un problema esta legislación? Hemos visto las formas que ha dimitido Nacho Álvarez también. Ya sabíamos que Junts podía complicarlo, pero parece también que en ese fragmento de Podemos asomar hay bastantes problemas. En este tipo de gobiernos no hay orden, no hay concierto, coordinación, y esto lo pagan todos los españoles, porque el desgobierno que hay provoca que se bloquee la seguridad social, que se bloqueen los servicios públicos. Lo que sí que me importa es la carrera por ver quién es más ultra contra los jueces y contra las leyes. Eso es lo que nos preocupa realmente. En ese sentido, presidenta, esas comisiones que han investigado Junts, que quieren investigar a los jueces en el Congreso, ¿qué le parece? ¿Quién va a proteger a la empresa? ¿Quién va a proteger al medio de comunicación que se cierra? ¿Quién va a proteger al discrepante? ¿Quién va a proteger al que opina distinto? ¿Se está perpetuando o se quiere instalar un sistema en el que solo pueda haber un tipo de gobierno, los míos y todo aquel que discrepa a por él? Y esto no se ha visto en democracia, y si no somos conscientes de que hay que parar esto entre todos, vamos a ir a una fractura como vimos en el siglo pasado. No podemos seguir por este camino, en mi bando y el otro bando. Todo lo que hace en mi bando vale, hay que acabar con los otros. Nosotros en España hemos vivido de lado a lado, con discrepancias, en pluralidad, a veces mejor, peor, pero la convivencia es ceder, la convivencia es entenderse y que cada uno ceda una parte. La convivencia no es arbitrariedad y abuso del poder, que es lo que va a hacer la Moncloa con tal de quedarse en Cataluña contra el resto de España, mientras revienta la convivencia a todos los niveles. Los catalanes y la convivencia en Cataluña, en el País Vasco, en los últimos años iba bastante mejor, y es más, el independentismo y sus ansias también iban a menos, hasta que ahora ha decidido Sánchez que los necesita para seguir ahí. Gracias, señora. Ya está, ya está, ya está. Tenemos que terminar, tenemos que terminar. A ver, vale, por favor, vamos a pasar. Nos vamos. Venga, a ver. ¡A favor, medio! ¡Que gusta la fruta! 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 ¡Que gusta la fruta!